Yo soy la pipiripao y aunque no soy muy bonita Ha de ser por mi sabor, mis chiquiticos que me dicen muy sabrosita Yo soy la pipiripao y aunque no soy muy bonita Ha de ser por mi sabor, mis chiquiticos que me dicen muy sabrosita Que me dicen sabrosita pero pipiripao Que me dicen sabrosita pero pipiripao Porque todos me prefieren, yo soy la chava que los quiere Yo no vivo ahí en las lomas, mucho menos en el pedregal Fui apenas en Cerritos, mi casa es un vendaval Ay yo no vivo ahí en las lomas, mucho menos en el pedregal Fui apenas en Cerritos, mi casa es un vendaval Y que me dicen sabrosita pero pipiripao Que me dicen sabrosita pero pipiripao Porque todos me prefieren, yo soy la chava que los quiere Pipiripao A bailar con Nora Elena Caño Ay yo soy la pipiripao y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir, mi papi tengo todo lo que tú quieres Ay yo soy la pipiripao y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir, mi papi tengo todo lo que tú quieres Que me dicen sabrosita pero pipiripao Que me dicen sabrosita pero pipiripao Aunque todos me prefieren, yo soy la chava que los quiere Pipiripao Ay mira, 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 mira Pipiripao Chiqui, chiqui, chiquitita Pipiripao Ves y sabrosita negro Pipiripao Pero con mucho sabor y del huevo Pipiripao Nos vemos en la otra Pipiripao Adiós Pipiripao 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 Gracias por ver el video.